Un hogar, nuestro hogar. Un lugar que podemos llamar el nuestro, hacer el nuestro. Un lugar para vivir, crecer y ser. Un pedazo de lo nuestro que compartimos con el mundo. Un trozo de nuestros corazones que traemos a la comunidad. Un mundo de consuelo y un mundo de calma. Un mundo de amor. A place to grow and be. A place, a place to hope. A place to dream and love. Un lugar para vivir, crecer y ser. Un lugar para vivir, crecer y ser. Amén. 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 Amén.